¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llévame! ¡¿Qué estás? ¡Yo soy tu jugador aquí! Pero no me... Mira, mira lo que hace... ¡Toma! 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 ¡Ali! 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 ¡Estoy abajo del carro! ¡Sácame de aquí! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasaba? ¡Sale! ¡Ali! ¡Ali! ¡Estoy huyada! ¡Ali! ¡¿Qué huyaste?! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos ¡Y también! ¡Te me rompiste el cuello! ¡Ali! ¡Me rompiste toda! ¡¿Qué haces?! ¿Qué hacía? ¡Ali! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira! ¡Ahora soy parte del carro! ¿Puedes salir de allí? ¿Puedes salir? ¡No puedo! ¡Jálame! ¡Toma, pedo! ¡¿Pero por qué te tiras un pedo cuando quiero irme?! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Ya te dejo salir! ¿Cómo me vas a dejar salir? ¡Si me estás apretando otra vez! ¡No eres una tinta! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Suéltate! ¡No puedo! ¡Tengo mi mano! ¡Ahí ya salí! ¡Ya está! ¡Increíble! ¡Ahora sí! ¡Llévame! 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 ¡Vámonos! ¿A dónde quieres que te lleve? ¡Llévame al lugar más bonito que hayas conocido! ¡A ver! ¿Dónde me puedes llevar? ¡Al lugar más bonito que hay! ¡No! ¡¿Pero qué le pasa?! ¡Señor Conductor Uber! ¡Usted es muy tonto! ¡Señor Conductor Uber! ¡Apenas tengo mi licencia! ¡Así que por favor! ¡Me estoy dando cuenta! ¡No te choques! ¡Ya! ¡Espera que tengo que llegar hasta acá ahorita! ¡Si te voy a llegar! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Pasa! ¡A ver! ¡No! ¿Por qué se choca tanto? ¡Mete usted! ¡Avance! ¡Ya! ¡Dije! ¡Dije! ¡No creí que me la estoy llevando! ¡Avance! ¡Me da mucho miedo usted! ¡Y me voy! ¡No puedo! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡A ver señores! ¡Usted acaba de estar pasando! ¡Que primero que se baje! ¡Estoy bugeada! ¡Ayuda! ¡Tengo una pata allí! ¡Estoy bugeada! ¡Tírame! ¡Tírame! ¿Te bugeaste? ¿En serio? ¡Sí! ¡Mira mi patita! ¡Estás dentro! ¡Tienes que ayudarme! ¡Libérame! ¡No te ríes de mí! ¡Libérame! ¡No te vas a bugear! ¡Libérame! ¡O me tiro un pedo en tu cara! ¡Ay! ¡Ya lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Espérame! ¡Libérame! ¡Eso! ¡Chocame! 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 ¡Gírate! 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 ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué hacía? ¡No me tenías que chocar! ¡Pero la cosa es que explotes! ¡O te des la vuelta y ya puedas salirme así! ¡Puedes explotar! ¡No! ¡Date la vuelta! ¡Tienes que dar la vuelta! ¡Te voy a joder! ¡Te voy a joder! ¡Ya estoy libre! ¡Ya estoy libre! ¡Ves! ¡Jadarte el cabello funcionó! ¡No mareas! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡Bájate! ¡Déjame! ¡Bájate! ¡Toma pedo para ti! ¡No puedes contra mí! ¡Vámonos! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Agárrate! 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 ¡No! ¿Qué haces? ¡Ven! 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 ¡Dios! ¡Mira lo que haces! ¡Hala! ¡Morita! ¡Tú! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Ya tiras un pedo encima! ¡Ven! ¡Tonto! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡No! ¿Vas a dejar a mí manejar o no? ¡Vamos a seguir suicidando en esas cosas! ¡Increíble! ¡Morita! ¡Yo creo que ya no vamos a morir! ¡Ah! ¡Yo creo que sí! ¡Muy equivocado! ¡La verdad! ¡Muy equivocado! ¡Ya me dejas! A ver, ¿cómo vas a manejarte? ¡Vente! ¡Yo voy a ver cómo manejas! ¡No! ¡Tú vas a subirte conmigo! ¡Vas a subir a mi avión! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Ya! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Vámonos! ¡Te pegamos! ¡Morita! ¡Me vas a matar! ¡Yes! ¡Te estoy manejando bien! ¿Ahora dónde vamos? ¡Dinos a dónde vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Y yo voy a saber! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí abajo es lindo! ¡Pero no! ¡No! ¡Sí! ¡Tienes que decirme al lugar favorito que te guste! ¡Ay! ¡Es una montaña! ¡Me caigo! ¡No! ¡Gárate fuerte! ¡No te caigas! ¡Ayúdame! ¿Cómo te vas a caer? ¡Estoy manejando bien! ¡Deja de mentir! ¡Ya! 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 ¡Para la izquierda! ¡Estoy yéndome a la izquierda! ¡No! ¡Ahí están! ¡Mira esos monumentos! ¡Hala! ¡Mira ese monumento! ¡A ver! ¡Este es el globo aerostático! ¡Mira! 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 ¡Por favor Borita para allá! ¡No tengo malas experiencias con eso! ¡Tanquilo! ¡Se puede! ¡Mira por favor! ¡Dios mío! ¿Pero tú qué estás haciendo? ¡Estoy tratando de equilibrar el avión! ¡Pesas mucho! ¡Borita! ¡Ya! 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 ¡Me caigo! ¡Cállate! ¡No te caigas! ¡Ya aterrizamos! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Dios! ¡Ale! 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 ¡Estás muy abajo! ¡Ven por mí! ¡Ven de aquí! ¡Yo salto! ¡Yo salto! ¡Atrápame! ¡Atrápame! ¿Cómo llegaste allá arriba niña rata? ¡Pues con un avión! ¡Como más! ¡Mira! ¡Tírate! ¡Te agarro! ¡Ale! 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 ¡Vente! ¡Me caigo! ¡Vale! ¡No te sueltes! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Eh! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡No importa! ¿Sobreviviste a eso? ¿Tú quién eres? ¡Eh! ¡Me caí otra vez! ¿Con quién? ¿Que te digo quién soy? ¡Yo soy Super Morita! ¡Ay no! ¡Qué escrito! ¡Mejor me suicidio! ¡Chao! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ahora fuera de broma! ¡Estamos en medio de la nada! ¿Cómo hacemos para devolvernos? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya sé cómo! ¡Mente! ¡Pero te estoy soltando! ¡No te monto! ¡Aquí! 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 ¡Aquí está! ¡Montate acá esto! ¡Aquí me vas a llevar como si fuese una princesa! ¡Efectivamente! ¡Ok! ¡Déjame su voz! ¡Pum! ¡Ya estoy! ¡Listo! ¿Ya estás? ¡Que sí! ¡Pero fújate! ¡No te cuelgues! ¡Pero no es un carro! ¡Pero es que no puedo subirme! ¡A ver! ¡Aún estoy aprendiendo mucho! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Llevame! ¡No te vamos a caer en el infinito morita! ¡Dónde estoy! ¡No! ¡¿Pero qué estás haciendo?! ¡Pero espérate! ¡Dónde estás! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No te vamos a caer en el infinito eh! ¡A ver! ¿Por qué no vamos a caer en el infinito? ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Ay! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡No me morí! ¡Me he bugeado! ¡Me he bugeado! ¡¿Cómo que te quedaste bugeado?! ¡Ya saliste! ¡Ya saliste tonto! ¡Ahora tú llévame a mí como si yo fuera un príncipe! ¡A ver! ¡Yo te llevo! ¡Sube! 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 ¡Yo te agarro! ¡Ya! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Que siempre me vas a estar matando! ¡Ok! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Me estás diciendo malo! ¡Te estoy diciendo tonto! ¡Tonto! ¡Bueno para... para nada! ¡Ahorita sí! ¡Vendete! ¡Mira! ¿Tú conociste algún día el martillo de Thor? ¡Ese es el martillo de Thor! ¡Ese es el martillo de Thor! ¡Ese es el martillo de Thor! ¡Yo lo puedo sacar! ¡Yo lo puedo sacar! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me pegaste! ¡Soy la ganadora del martillo de Thor! ¡Nos convertimos en superhéroes! ¡Nos convertimos en superhéroes! ¡Ay! ¡Tengo el martillo! ¡Es mío! ¡Yo! ¡Me voy! ¡Es mío! ¡Míralo! ¡Miren todo! ¡Es tuyo! ¡Ya sabes que te lo voy a quitar! ¡Te lo voy a quitar porque ese martillo es mío! ¡Tengo martillo! ¡Tengo martillo! ¡Vas a morir! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Ven aquí que te golpeo mi martillo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay! ¡Duele! No puedes comi'n Marti ¡Eyeyeyeyeyeyeyeyeyey Respétame que soy la... ¡Ese martillo es mío! ¡Soy la doña de ese martillo! ¡Ese martillo es mío! ¡No! ¡Es que ese martillo es mío! ¡Suéltalo! 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 ¡Toma! No Hasta para agarrar un martillo te tiras el... te tiras un pedo ¡¿Por qué?! ¡Claro! Porque pues es pelea ¡ sangat asco! ¡Ya! ¡Yo lo g narrow! ¡Ay! ¡Me caí! ¿Cómo te mueres ahí? Ahí está ¡Mi gatillo! ¡Otra vez! ¡No me pegues con eso, por favor! ¡No me pegues! Soy la ganadora de este matrimonio ¡Honeta! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¡Voy! ¿Qué? 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 ¿Este es Sonic? ¡Pesa mucho! A ver ¡Encontré Sonic! ¿Dónde estás? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Este es Sonic! ¿Pero qué es esto? ¡Encontramos una criatura extraña! ¡En este mundo! ¿Pero y qué hacemos con ella? A ver, agárralo, agárralo Pero... A ver ¡Acércate, acércate, acércate, acércate! ¡Me estoy acercando! ¡Me estoy acercando! ¡Hala! ¿Qué es esa criatura? ¡No me pegó! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡No! ¡Dios! ¡Y tú explotaste! ¡Tiene espinas! ¡Tiene espinas! ¡Es un Pokémon esto! ¿Qué es esto? A ver ¡Morita! Voy ¿Lo dejamos o qué? ¿Qué es lo que nos vamos a ir en el globo? Yo también digo que nos vamos a ir en el globo ¡Vámonos! Pero yo manejo Tú solamente es un toque No, no, yo manejo Yo manejo Tú eres un toque ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, que yo voy a manejar ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Por qué te loqueo? ¡Toma! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué te estás tirando pedo? ¡Vámonos! ¡Manejo yo! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué te tiras pedo? ¡Vámonos! Increíble ¡Me tiro pedo cuando manejo! ¡Te robé! ¡Te robé! ¡No! ¡No me robaste nada! ¡Vámonos! ¡No! ¡Pues que ahora sí! ¡Toma! Porque me haces tirarme ¡No! 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 Siempre haces que me caiga la nada ¿Por qué haces? Míralo, mira ¿Y el pelo qué hago? Eres un tonto Me estás matando todo el rato ¿Dónde estás? ¿Me tengo que volver por ti? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿Por qué? Ven aquí, ven aquí ¡Me estoy yendo! ¡Salió mal! Increíble Espérate, acá hay algo Acá creo que viene Esto que podemos usar Véjate, déjalo uso yo Y voy hacia ti A ver si te... Y esto de aquí ¿Qué es? Si, esto es tuyo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira este Ven aquí Vamos a agarrar esto ¡No puedo! ¡Soy muy inestable! ¡Ay! ¡Tú solamente si no te pones la tirorina! Pero esto dice que lo mueva ¡Tengo chifa! ¿Quieres chifa? ¡Toma chifa! ¿Qué es eso? ¡Toma chifa! ¡Toma chifa! ¡Que tome 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 chifa! ¡No! ¡Correta! ¡Siempre es tu culpa! ¡No! ¡Vamos tú! ¡Toma! ¿Votaste chifa? ¿Por qué votas? ¿Por qué votas la comida china? ¿Por qué votas la comida china? ¡Es chifa! ¡Es comida china! ¿Por qué votas la comida china? ¿Por qué votas la comida china? ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Me voy yo! ¡Te voy a destruir! ¡No! ¡Toma pedo! ¡Toma! ¡Déjame pan! ¡Déjame! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Mira ya! ¡Increíble! ¡Te odio! ¡Ya no quiero nada! ¡Me voy! ¡Terminamos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo!